Además está el dar, hay sujeciones con pelota volando en juego, se cobra. O penal o falta de ataque, punto. Otra vez la pelota al corazón de la área, Marilaga. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, el feliz cumpleaños, se lo canta todo al Verdi. Al Rosarino, Juan Ignacio, Marilaga, Belgrano, dos boca a dos. Ah, pero qué partido que tenemos. Qué bien se le va, le gana justamente a Benedetto, que estaba encabronado. Qué necesidad, bueno, pega en la espalda de Benedetto. Pega en la espalda o en el hombro de Benedetto, fíjate. Y se termina metiendo, justamente, quien le da importancia.